Bueno, ahorita bajo por él ¡Ja, ja, LOL! ¡Adiós, buenas noticias! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo Kane Así es, en la jungla Tengo problemas de internet, chavos Y cada vez que estoy buscando partida Me está tocando directamente Me está tocando buscar partida De jungla No me deja mid Y la vez que me salió mid Se me fue el internet Y es un desastre Ni siquiera me puede cambiar las runas La verdad es que sí tenía ganas De traerles un video, por ejemplo De Silas Que les llevo prometiendo Desde hace días y todo eso Pero no se pudo, gente No se pudo Y nada, toca subir este video de jungla Porque si no, no me da tiempo Subirles otro video Y no quiero dejarlos de nuevo sin video Así es que espero que lo entiendan Pero lo bueno de esto es que los voy a No soy experto en la jungla Pero bueno Así es que yo sé que mucha gente Va a decir No, lo bueno ¿Por qué haces eso? Lo que sea Juego la jungla a mi manera Y ya está, gente ¿Vale? Pero lo que sí voy a enseñarles Es un riquísimo Kane azul Que hay mucha gente Que le encanta al Kane azul Porque burstea Y hace todo ese tipo de cositas Y todo eso Entonces vamos a ver A ver qué tal Ojalá que les guste este Kane En la jungla Que ya se me volvió en internet O está en AFK O me asustaron Me asusta cuando la gente se queda AFK Y ando con problemas de internet Me asusta demasiado Se quedaron separados ahí Lo nada Uy, no, no, no No vean el chat No vean el chat Ya se están flameando Ya se están flameando No se preocupen, chicos Por más flame que tengan Yo los carreo Ojalá que sí Primera sangre Se la lleva el Fizz Le pedí mid Al otro midlaner Pero no me dejó mid Se murió mi mid Con todo el flash Contra un Fizz Me rigué No sé cómo pasó eso Pero bueno Vamos a ver aquí Quería Les dije a mi Bolin Que no pushearan la línea Porque pues sí tenía ganas De gankearlos Pero el problema es que Si están tan mal No voy a poder matar abajo Voy a ver, voy a ver Ojalá que salga algo Ojalá que el Kha'Zix Se haya terminado por top Y un problema Que me distraje un poco Y no supe dónde empezó el Kha'Zix Pues ojalá que haya empezado Por la otra parte del mapa Porque si empezó por acá Si termina acá más bien No voy a poder hacer nada Ok, no hay nadie abajo Seguramente va a estar Van a estar baqueando Y el Kha'Zix seguramente está por allá En el otro río A ver, porque si Kha'Zix Hubiera terminado acá Ya debería estar por aquí 100% Me gustaría gankear mucho A la Boldin Para poder sacar stacks Del azul, gente Recuerden Queremos ahorita Al Kha'Zix azul Entonces sería lo mejor Pasan sus pajaritos Mi Boldin acá Va a vaquear de nuevo No puedo gankear a la Boldin Porque básicamente Han vaqueado dos veces Ya A ver si puedo Baitear aquí un poquito Para pasar a lo de arriba Si no, simplemente voy a vaquear Si no, si no va aitear Voy a que, úsala ahí Úsala ahí Creo que Le sacamos Flash Si no Ok, le sacamos Flash Flash Fizz Lo va a tener al minuto 9 con 20 Entonces se suspirían Quiero ir a Boldin de nuevo Bueno, quiero ir a Boldin Primero que nada Ya me están impiñando Los Devils que ya están llegando Ojalá que no llegue aquí el Kha'Zix Ya le ayudé un poquito Al Midlaner A sacarle un poco de presión En su línea Voy a ver si puedo ir por ahorita Ahorita abajo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy aquí Estoy aquí Perfecto Seguimos kill Me la llevé yo Nice, nice, nice Hicimos ahí un buen kank Y tengo que ayudarles A pushar a estos jóvenes Casi que se está por ahí Casi que utilizo el Flash Me roba un poquito de experiencia Yo antes pensaba Que se maxiaba la W Con el Kha'Zix Azul Pero veo que todo el mundo Se maxiaba la Q Supongo que para Wave Clear O algo Entonces estamos base gente Vamos a comprarnos La lágrima Y de primerita Vamos a comprarnos Esta de acá Que es el que brinca A ver Lágrima junto con Letalidad Cambiamos el Trinket Normalmente es mejor Cambiárselo antes Pero bueno Yo soy Estoy chiquito Yo estoy chiquito Yo no soy de la jungla Y me lo cambio a veces Cuando recuerdo Lo bueno que me acordé Nice, nice Los de bot ya Vi que sacaron un poquito de ventaja El Kha'Zix le llevo 5 de farm Yo estoy creo que mucho En una posición mucho mejor Que el Kha'Zix Problema Que tiene una kill ¿De dónde sacó la kill? Ni me di cuenta De cuándo la sacó Está bien, está bien Pensé que me habían robado el blue Pero bueno Ni siquiera salió el blue A ver, a ver Estoy viendo si puedo hacer algo en bonding Si no puedo hacer nada bot Igual puedo hacer toda mi jungla Y acabar por top Para poder O reiniciar Reiniciar campamentos Directamente Y seguir farmeando por bot Y luego ir a bot O poder ir para top O sea, poder bankear El top laner A ver, a ver, a ver Vamos a farmear aquí Sale cangrejo Les digo Ahorita estoy casi a la mitad De transformación Pero que pase ¿Por qué quiero pegar A los de bot, gente? Uy, uy, uy Si usa la E Voy, uy Nice, nice Lo ayudé, lo ayudé Uy, lo bueno es que Sacamos de aquí la E Kha'Zix está en ball name Va a salir su red No me gustaría Pelearle a su jungla La verdad Podemos sacar aquí Una placa nada más Y me voy por la parte de top ¿Por qué no quiero ir a la jungla? Porque, a ver No me gustaría Tradiarle ahorita Oye, viene el Kha'Zix No me gustaría Tradiarle a Kha'Zix Sinceramente No pasa nada Que venga aquí De hecho lo matamos No sé qué tan worth Fue eso, sinceramente No sé qué tan worth Haya sido eso La verdad es que No me gustó La idea de pelearle Ahí al Kha'Zix Se llevó una kill Me llevó una kill Pero el problema es que Él se beneficia más de eso Siento yo que él se beneficia más de eso Porque Yo me quiero hacer Kane azul Entonces Al yo tradearle Ya me estoy convirtiendo En Kane rojo No pasa nada No pasa nada si me convierto En Kane rojo Pero el problema es que Va a tardar más tiempo En convertirme en el azul ¿Cómo te conviertes en el azul o rojo? Pues básicamente Lo que tienes que hacer es Si le tradeas O le pegas O asesinas O lo que sea A un enemigo De corto alcance O sea, de melee Básicamente te das tags De la roja Te das tags de rojo Lo que hace el Kane Te hace Kane rojo El Kane rojo es un Kane Off Tank El cual se cura mucho Tiene un poquito más de CC Y hace bastante daño Pero lo que La idea de ese campeón Es lo que aguanta ¿Vale? La idea es lo que aguanta Ese campeón Voy a vaquiar aquí Tengo muchísimo oro Y si me gustaría pelear al dragón No me gustaría que lo dejáramos al 100% Entonces Lo que es lo que les digo Entonces nosotros lo que queremos Es el Kane asesino ¿Vale? Queremos el Kane asesino Voy a comprar botas aquí Voy a andar esto Comprar otra espada Prefiero las botas sinceramente En lugar de comprar directamente Lo de daño Porque A ver Estas botas están muy rotas gente La parte de lo que te da Velocimiento Obviamente Te da 20 de aceleración De habilidad O sea Y aparte 12 de aceleración En hechizos de invocador Entonces eso se me hace Roto Roto Rotin ¿Quieren pelear de una vez el Kane? No me gustaría pelear de una vez el dragón Me gustaría antes de gankear Boldain Hasta que no se lea lanzar No se lea lanzar de una Voy a desmetir aquí Porque me da miedo Que se lancen de una Ok Ahora si puedo ir por allá A ver que no hay aguas por aquí Yo sé que este video A lo mejor va a tener El mismo público Que los videos normales Pero bueno No pasa nada gente La idea es también Traerles un poquito De contenido diferente Supongo que esto Les va a gustar un poquito más Nice Se murió Creo que con eso Me da el azul ¿Quién azul? O no me lo da Estoy cerca Creo que si le pego Un poquito a la Lulu Me lo da Si le pego a Kha'Zix Me va a dar el rojo Seguramente Necesito pegarle Necesito pegarle a la Lulu Listo 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 Ah bien Es lo que quería Me están piñando Como que ¿Qué haces Luger? ¿Qué haces? Bueno ¿Qué haces? Kane Pero bueno Ay sí Sí Se me olvidó mencionarlo Obviamente Esta partida Es ranked Esta partida Es full ranked Entonces Es obvio Que va a ser más complicado De lo usual Y de hecho Vamos muy bien Dato curioso Men Yo no sé jungla Yo no sé junglear Pero cuando jugo jungla Me da mucho mejor Que mí O sea No siempre me da bien Pero cuando me va decente Me va muy bien ¿Me explico? O sea Obviamente Así como en mí también A veces reviento Siento que para no saber jungla Siento que para no No tener el conocimiento Tan grande de la jungla Siento que me va muy bien Entonces Yo de hecho Desde antes de ser mi laner Tuvo un tiempo Donde yo quería ser jungla Al final No lo terminé siendo Pero bueno Me quedé de mi laner Porque a mí me gusta más Uy se la vio Wukong Vamos a transformarnos Confermos un guard Y vamos a ir A top lane Creo que voy para top Sí voy a ir para top Voy a intentar salvar la línea No más espérame Que estoy buscando mi chancla Se me fue mi chancla Ya la encontré Aguanten Perdónenme Mi chanclita Uy tiran la torre No la tiran eh Creo que puedo llegar Hasta matar a Kha'Zix ¿Lo mato o no lo mato? Ay no ¿Por qué pega tanto Heimer? Holy Ah Pega demasiado Heimer Pego demasiado Uy Cuidado con el Cuidado con el Fisk por aquí Que ahorita me viene Me revienta Lo bueno es que no Lo bueno es que no está aquí Si viene aquí me mata De buena Yo no soy main jungla Ni nada Pero bueno Yo sé que les encanta a ustedes El K-Meet Entonces Al menos si me tocó jungla Ya bueno Vamos a tener un campeón Que les gusta Que les divierta a ustedes Yo sé que me piden muchos campeones De hecho yo les pensaba Traer en este video O el Zaylas o la Diana Zaylas, Diana, Fizz O Yone El Yone ahorita ya lo puse de menos Porque ya pasó el hype de su skin Y es como que ¿Para qué me traes K-Meet de nuevo? Que para qué me traes Este Yone de nuevo Tengo muchísimo daño ahorita De hecho Me gustaría base Para comprar ya el item completo Pero también me gustaría matar aquí Ah ya Se fue un poquito lejos Utilizó la R Esta le baité un poco la R A ver Lo que voy a hacer aquí Es hacer clear De la parte de acá arriba Que puedo hacerlo rápido No tengo nada que hacer Igual por abajo Podría ir No, no, no Váyanse, váyanse, váyanse No, no, no No, está muertísimo Nautilus Brother Todos lo vimos Brother Dice A ver o puerto Abro o puerto Ah, puerta Va a abrir puerta Hoy no Va a abrir puerta Y ese va a ir a abrir la puerta Y ese fue base Pero el Kha'Zix Está invadiendo mi jungla Por acá está el Kha'Zix No, se fue, se fue Ok, se fue Voy a pingarle ahí Porque por ahí puede estar No quería Yo quería ir base antes De venir a Bolin Para después gankear bot Pero es que mi Bolin se va a FK O sea, no mi Bolin Pero se fue a FK La Tristana Creo que puedo caer la partida Gente Va a estar difícil Les digo Yo siempre que tengo ventaja A jungla Pues sí puedo reventar Y todo eso Pero tampoco Les digo, soy mi jungla Entonces Hay veces que sí troleo Fallo smites Y todo ese tipo de cositas Ya, bueno Me hice full clear Porque es que Apenas vine a Tristana A ver Me hice full clear No me gustaría No me gustó haber hecho esto Pero bueno Es que ya le hubiera limpiado Más fácil a jungla Y hubiera matado a quien sea Ahora La cosa es ¿Voy para top? ¿O no voy para top? Hmm Cuestionable, eh Sinceramente Cuestionable Creo que no voy para top Gente Sinceramente Creo que no Creo que voy directamente A Bolin ¿Quiere ir? No, no Es que no puedo Tengo mucho oro Tengo mucho oro No quiero ir La verdad Me da miedo ir para top Me dan miedo En general Los Heimer Pero le está presionando mucho Voy a tener que ir Pero es que no puedo ir antes Si iba antes Si iba a matar Sin ítem Yo También se fue Heimer Estoy viendo si se queda Para ir para arriba Si veo que pusiera un poquito El Heimer ahorita Lo busco y lo mato Va a ser el cangrejito Que gastar la E El Fizz Pero está Está jugando un poco defensivo El Kassix Kassix o tiene que estar acá arriba O abajo No hay una de dos Yo pensaría que el Kassix Está abajo, eh Pensaría que el Kassix Está abajo Pensaría Pero miren Están aquí Está muerto Jungler Gap Vámonos 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 ¿A dónde nos damos? Le ando pokeando bastante De hecho está Está muy pokeado Está muy diviable aquí Está bastante diviable ¿Están tanqueando yo? Vámonos 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace Blimey? Oh, lo mató ¿A qué costo, brother? No, no, no Eso fue muy troll Ay, brother Alcancé Me bajó mi campeón De la pared Creo que porque Me hicieron daño, brother Y la bol de enemiga Y la bol de enemiga Y la bol de enemiga sacase El dragón Es que yo quería jugar Alrededor de bot Pero es que La tristana Y el Nautilus Están jugando muy raro, brother Van bien Pero es que están jugando Muy extraño No tengo idea Cómo están jugando De la nada se va Teníamos Drake Free Sí, teníamos Drake Free Pero es que El Heimersen Me estaba regalando también, brother Me dio ganas de Me dio ganas de ir Por esas kills La verdad es que yo De jungla A veces me da un poco la onda De que soy el que tiene que hablar De los objetivos Porque recordemos Aunque saquemos kills Y todo eso Siempre es mejor sacar Después de las kills Algún objetivo Y ahorita De hecho hay heraldo ahorita Y lo va a hacer Lo va a hacer el Kha'Zix Yo ya estoy un poco tarde Para el heraldo Y quizá debí ir Directo para el heraldo Pero bueno Al final un heraldo Se convierte en una torre Entonces No me parece mala idea También cambiar el heraldo Por Por ir para Tirar la torre de bot El problema es que No vamos a poder tirarla Vamos a seguir A limpiar un poquito la edición A ver, a ver Es que el Fizz Está muy siendo muy molesto El Fizz está Como que asomándose Cada vez que quiero hacer algo Está asomándose Está buscándome No me gustaría Que siga haciendo esto Acá está el Kha'Zix No tengo No tengo aquí Smite Pero bueno Lo puedo hacer Si me viene Kha'Zix Solo le mato He hecho aquí una kill Ay, no Ay, no Ay, no Acabo de fallar Todo lo infallable Ay, fallé todo Brother Lo pude jugar super clean Matar a alguien Y ya Y escapar Me lo jugué muy mal La luberciña, men Pero bueno Es más entendible Porque no se me enjungla La verdad La verdad es que Se me fue un poco el control La Tistana creo que mata a los dos What? ¿Qué hizo la Tistana? Bueno, se murió Lo mató el otro Pero la Tistana como que No sé Se le fue la velocidad De ataque O qué sé yo Como que fue un poco extraño Eso que hizo Bueno Estoy pensando Si compro esta de letalidad Ya que Pues igual No me ajusta No me ajusta De una al otro item Ya mi equipo está dando Subrender Pero bueno Yo Mira el Subrender Bueno, si hay partidas Que sí me rindo Pero es que hay partidas Que te riendes Porque la verdad Es que son injugables Pero esta partida Está bastante bien Vamos aquí A brincar 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 por la praderita Vamos a hacer Full clear Yo creo No sé si gankear Top laner Podría gankearlo Ahora sí Ah, voy a gankearlo Voy a gankear Alheimer Si necesito Que entre antes Porque si no Entre antes Perfecto No fue necesario Utilizar la R Me baja Siempre que estamos Recibiendo daño Nos puede bajar De la R Tengo Un poco de miedo Esto O sea Esto exactamente Está aquí La Bolden Ya La Bolden Está aquí Quería pinguear a Vayne Pero no lo puede pinguear Está la Bolden Arriba No puedo pelear a ese Geraldo Sinceramente No se puede Si me meto ahí A lo mejor lo puedo robar Pero voy a terminar muerto O algo Ya ahorita que compremos El ítem De la lágrima Lo completemos Vamos a poder reventar Mucho más fácil Me gusta mucho que Kayne Tiene este well clip Tan fácil Brother Me pregunta ¿Puedo matar a Vayne? Es que no creo Que tampoco sea un Objetivo matar a Vayne Ahorita No creo que esté tan fuerte Como para decir Oh y quiero matar a Vayne Pero a quien Si tenemos de matar Es al Kha'Zix Brother A ver si lo puedo Baitar un poquito Muy bien Hasta arriba Bueno Vayne Se adelantó demasiado Gente No creé por Vayne Quería buscar al Kha'Zix Pero es que la Vayne Se acaba de adelantar Demasiado Ok Se alcanzó a escapar Casi se escapa Yo voy por el dragón De las montañas Kha'Zix está abajo ya Ay Porque casi me voy Muriéndose Bueno Ni modo Se acaban de morir Un poco troll Pero ni modo No es como que Puede ser mucho Tenemos que Contrar un poquito La zona Pero como se acaba De morir Mi Volain Uy casi revientan Este tipo No casi lo revientan Lo reventaron Lo reventaron duro No sé A qué grado Podemos perder esto Lo sacan de saque Heraldo Me da un poco De miedo Pelear aquí Lo están haciendo ya Estoy Esperando mi AR Ahorita que tenga Mi AR Puedo entrar Las torretas de Gamer Son muy molestas Voy a heredar aquí Poquito El daño La acabo de reventar La jugué bastante bien O sea Bueno La pude jugar más clean Lo sé Lo sé Pude jugar muchísimo más clean Eso Lo sé Lo sé Lo sé Pero Pero aún así Creo que estuvo bastante Bastante decente La jugué Creo que bastante decente Para no ser Main jungla Nos llevamos No nos llevamos el dragón Ah no Si nos llevamos el dragón ¿Quién lo hizo? Ah lo mató Wukon Yo ni en cuenta La verdad Yo cuando soy tipo de campeones Intento agarrar el mejor flanqueo Para poder matar a los atrás A ver no pasa nada Si lo falleba el smite ahí No es como que me lo fue a robar Primera win del día Dicen Land Bane Ah se están flameando No me he fijado De hecho También es mi primera win del día Pero yo no estoy escribiendo nada Voy a hacer esto Voy a hacer esto de acá Voy a vaquear Y voy por la parte de Bolden De hecho me podría quedar Porque sé que van a ir a matar A la Tristana Sí La van a buscar Ok ya Se salvo Si son para atrás Vamos para atrás Tengo muchísimo ítem Vamos a comprar Manamore gente Ya saben que ese ítem Se compra Es el ítem que se usa bastante Y aquí me estoy pensando Si comprarme el filo de la noche O si comprarme otro ítem No sé Que si el de los wards O algo Que es lo que más se pueden comprar aquí A lo mejor el de los wards Lo puedo comprar Por el costo Que me puedo Lo puedo comprar de una vez Voy a comprar el de los wards Ítem de letalidad Con poco costo Antes se estaba mejor ese ítem Pero bueno Ya tenemos este ítem completo El Muramana gente ¿Por qué se hace el Muramana? Yo creo que pues Por la falta de mana Que tienes con este campeón Que tienes spameando habilidades Y habilidades como loco Y aparte de eso Pues el daño que metes tú Con tus habilidades ¿No? Habilidades y básicos Revientas Revientas demasiado Ahorita mira Ahorita tengo cero de daño Con este Esto Voy a poner si me lanzo Ahorita pego como a alguien A ver cuánto daño Logro hacer con esto Uy no Me están llamando Aquí atrás Lo exploté Brother Me están llamando Brother Creo que eso es la ropa Aguanten Tienen que Esperen poquito Esperen poquito Uy men Que bueno Que nadie me mató Esto fue un poco Risky la verdad Uy viene Viene Lolo Viene Lolo Viene Lolo No Voy por la bien Está muertísima Es súper fácil Poder matarla Sorry gente Es que me estaban llamando Que me llegó un paquete Bueno Ahorita bajo por él ¡Lol! El daño Brother A ver ¿Cuánto? Me han hecho ahorita 523 Le hemos pegado A tres personas A tres enemigos Que diga Y hemos hecho 523 de daño Es que man Baja mucho Brother Esto baja demasiado Qué divertido Ser main jungla La verdad Es como que Llegas Le pegas una habilidad A un enemigo Y casi casi Que lo matas Mío Mi canon Y encima Tengo casi el mismo Farm que mis laners De hecho Tengo el mismo farm Que mis laners Y los demás Tienen menos farm que yo Mira la bien Poder matarle De nuevo Es que le bajo Demasiado De una Solo W Déjame 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 Se volvieron locos ¿Eh? No Me trejardearon Bien duro Bueno Al menos mi bot Mi equipo saca La torre de bot Pero Me trejardearon Demasiado duro Por el tema De que tiene Muchos escudos Me convendría A lo mejor Comprar este item De acá Al comillo de serpiente Bueno Escudos de la Lulu Pero como estoy tan fuerte Me voy a comprar Directamente otro item Para quitar un poco El CC Y eso Esas cosas Tenemos 435 de daño No, no, no Uy lo hice Lo logré Lo logré Bluer de jungla Pogers Sale el 1v1 Contra Waman De junglas Según yo Waman es jungla ¿No? Y de hecho Mucha gente me ha preguntado Que por qué no subo Una colaboración Con Waman Pues si tengo seguidores Waman En este En este canal Díganle Díganle Que cuando quieran Nos grabamos un videito Ay no Ay no De la luz De la luz Les juro Bueno Tiene aumento Tiene aumento de vida Tiene levantamiento Tiene slow Tiene un tipo de silencio extraño Que es el El polymorph Tiene más slow Según ya lo he dicho Tiene mucho daño base Y aparte de eso Tiene velocidad de ataque O sea Velocidad de ataque Y más daño Tiene demasiadas cosas Entonces Me parece Lulu es de los campeones Que solo de verlos Me molestan Porque son tan fáciles De jugar Y son tan molestos Y son tan molestos En contra De jugarlos En contra De estar molesto Yo como midlaner A veces Me meto Y me pego Un W Y ya me dejo fuera Me dejo fuera Del game O de la team fight Porque me mete la W Pero más que nada También por eso Me puse este item Para que no me vaya a hacer eso Así que fácil Me están campeando mucho Ya eh ya No puedo morir Ni una vez más gente Y si muero Tengo que morir Con honor Y matar a todos Porque ya Esto ya está un poco troll Morir tanto Hay que carrer al equipo Desde el early game Y en late game también Ah pero la verdad Es que mucha gente pregunta Fluor ¿Por qué mi jungla Se hizo cane azul Si el cane rojo Está más fuerte En mi partida Básicamente porque Yo creo que es por el tema popular Uy ya está muertísimo El tema de popularidad Del cane azul Al rojo Es mucho más grande El azul Hasta si llegó a jugar En competitivo No sé exactamente Si está jugando en competitivo Pero el cane azul Está mucho más broken Y aunque haya Composiciones enemigas Donde el cane rojo Es mejor Pues la gente sigue jugando El cane azul Por eso mismo Porque entre comillas Es más fuerte Y todo eso En el meta Y todo eso Pero bueno Hay veces que sí Hay que cambiar al rojo Pero la verdad Es que jugar al rojo Está muy aburrido Gente Entonces Yo creo que también Es por eso De que Es que el rojo Está demasiado aburrido Jugarlo Contra comillas Composiciones Es más fuerte Pero es muy aburrido Si le pegué a la W Creo ¿Puedo alcanzar a Fizz? Hoy no se me escapa Hoy no se me escapa Uy brother Casi lo maté No No Me bursteó Confirmado gente Confirmado Kane Está más De Bueno Fizz está más roto Que un cane Acaban de ver Lo que le pegué Lo que le hice al Fizz Solo llegó Me pegó la W Kut Mató Bueno Una E también Me pegó Una E Pero chiquita No ¿Por qué pegué por allá? Mi equipo anda peleando por allá Muy extraño Yo ando farmeando la jungla No sé por qué Ya no debía estar farmeando esto Simplemente es agruparme con mi equipo Eh A ver Tenemos casi 500 de daño gente Tenemos casi 500 de daño Tenemos dos enemigos abajo Tres Tres dragones Sinceramente No hay forma de perder este juego Pero tampoco hay que trolearlo A ver A ver A ver Ok Le saqué el flash Creo que ni siquiera lo mataba Pero le saqué el flash Solamente se por top ahorita Uy Le que apela el ward Pero Se desapareció A ver A ver A ver Aquí molestando nada más Para que mi equipo pueda sacar El 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 medidor Ven Es que por ejemplo ahí Con una W Lo acabo de reventar Acabo de reventar Al Fizz Está muerta Lo exploté Al final Le pegué muy bien la W Quiero ver cuánto hemos hecho con esto Miren 2200 Con el Con el Ítem este Azulito Lo maté de una W Y un básico Facilito gente Con este Con este ítem La verdad Es que no lo utilicé Mucho A ver El problema de la guerra Venedor Es que siendo Con campeones Que no conoces No puedes utilizarlo De la mejor forma Es un gran problema Logramos hacer 34.053 de daño En 33 minutos Hasta haciendo jungla Termino haciendo más daño Yo no entiendo Cómo hice tanto daño Y mi equipo Hizo tan poco O sea Que mi mid Y mi ADC Hagan menos Que yo Pero Muchísimo menos No sé Me sorprende bastante Porque yo Cuando soy midlaner Todas las partidas Termino con más daño Espero que les haya gustado El video Si no olviden Dejarse un reto Un like Comenten Que bien Responde en los primeros Comentarios del video Y les recuerdo Chicos Que estamos subiendo Aquí video Cada dos días Para que se suscriban Por si no lo están Para que Estén atentos A los videos Y claro gente Voy a estar subiéndoles Ya vi la Vi que les gustó mucho Lo del Wild Rift Entonces voy a traerles Un video De Wild Rift A la semana Así es que No se sorprendan Si algún día ven un juego Si sigo viendo Que les siguen gustando Los videos A lo mejor hasta puedo agregar Un video de LoL cada día Y un video de Wild Rift cada día O sea uno y uno Uno y uno Pero sería mucha carga No sé Para mí al menos Si es muy pesado eso Pero entre más apoyo Vean los videos Más contenido Les puedo llegar a traer A ese tipo Y claro chavos Sigan en las primeras redes sociales Que estoy como LukewearX Y también por mi canal de Twitch Que estoy como Lukewear Donde hago transmisiones Todas las noches Ahorita estamos pensando En cambiar el horario De 6 pm A 11 de la noche Más que nada Por ustedes Porque yo sé que mucha gente Me debe de las Y de Europa Y bueno Al menos si empiezo A las 6 pm Hora México Podrán verme Desde las 9 Que inicia el stream Para otros países Como Chile, Argentina O creo que Sería 9, 10, 11, 12 O a la 1, 12 de la noche Que sería Apenas en España Entonces yo sé Que hay gente en España Que se duerme Hasta las 3 de la mañana Entonces si empiezo A las 6 el stream Al menos podrían verme La mitad del stream ¡Solo Lukewear! Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!